Señoras y señores, ¿quién está en pantalla? Son dos altos jugadores de la sexta categoría. Alejandro Almendros está recibiendo el saque de Marcelo Mazzarone. Partido que se está disputando por el torneo de Queens de la sexta categoría. Partido de alto vuelo, mucha potencia, mucho juego. Partido de alto vuelo. Partido de alto vuelo. Partido de alto vuelo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.